Últimamente estuve recibiendo bastante comentarios en el último video sobre los mejores personajes femeninos del anime. El video incluso ya está llegando a las 2000 visitas y muchas personas sugirieron a sus personajes favoritos. Y es por eso que hoy aquí estaremos en la segunda parte de este video. Bienvenidos chicos a un nuevo video para este canal, esta vez con la segunda parte de los mejores personajes femeninos en el anime. Recuerden que todo se va a hacer en mi opinión, si están de acuerdo conmigo está genial. Y si no amigos me gustaría saber cuál es un mejor personaje femenino favorito en la historia del anime. Así para tal vez sacar una tercera parte en este video. Cabe decir chicos que también tomaré en cuenta sus comentarios. Recuerden suscribirse amigos, me ayudan bastante. Ahora sin nada más que decir, por favor vamos con el número 7. Empezamos a todo con un anime bastante popular en los últimos tiempos. Monique Senpai sin duda tiene protagonistas y personajes femeninos muy buenos. Todas sirven para algo y Mai Sakurajima para mi sin duda es la mejor de todas ellas. En el anime con sus 12 capítulos sin especial en la película quedó como la mejor de todas. El enfoque que tuvo en los 12 capítulos del anime hizo que este personaje se desarrollara bastante bien. No solamente ella, sino que desde la presentación de este personaje ayudó a varios más para que tuvieran una evolución muy buena. Es por esto que creo que Mai sin duda es el pilar fundamental de la obra de Buniger Senpai. Su situación en los primeros capítulos por el pasado que tuvo, que tengo que decir que estaban bastante bien fundamentados. Con unos argumentos muy fáciles de entender. Y eso hace que pueda simpatizar mucho con este personaje. Su humanización en especial en los primeros capítulos por la situación que estaba pasando está muy bien representada. A mi me gustó mucho. De hecho es muy triste lo que tuvo que vivir Mai. Y por lo que tuvo que pasar por el síndrome de la pubertad. Que decir en la película que ahí simplemente es otro nivel. El amor y miedo que sentía sobre Sakuta y el sacrificio que tuvo que hacer. Hizo que este personaje se volviera uno de los mejores personajes femeninos sin duda. Y por todo esto está en este top. Mai Sakurajima es un tremendo personaje femenino. En la novela Ligera Shigo se está mostrando una evolución bastante buena. Aún así creo que hay muchos personajes femeninos mejores. Así que por favor vamos con el número 6. En el puesto número 6 nos encontramos con un anime de romance bastante bueno. Charlotte. La protagonista de este anime es Nao Tomori. Una estudiante y presidenta del consejo estudiantil. Tomori en este anime también tiene la habilidad especial de hacerse invisible ante los ojos de una sola persona. El propósito de ella en este anime es el querer que las demás personas no pasen por lo que ella pasó de pequeña junto a su hermano menor. Esto es muy importante chicos porque con esto podemos darnos cuenta del propósito de la historia en sí de Charlotte. Tomori junto al consejo estudiantil bucan a niños con habilidades especiales para permitirle que no la usen. Ya que si no pasará por lo mismo que pasó ella y su hermano menor. Su relación con el protagonista Yu es muy particular. Ya en el último capítulo sabemos que quedan como novios pero con un final demasiado triste. Que obviamente no lo voy a contar acá porque sería tremendo spoiler. Aún así hay momentos muy lindos que podemos observar en el anime donde Tomori hace todo lo que puede para que Yu retome las fuerzas. Y vuelva a ser quien era antes. En un principio de la serie se nos demuestra como una chica bastante trabajadora, inteligente y capaz de lograr lo que sea. Aún así tenía su momento se nos den un personaje bastante directo con los demás. A pesar de todo esto Tomori cambia completamente en el final de la obra. Su personalidad se vuelve muy sensible y alegra al punto de considerarse la novia de Yu. A pesar de que este mismo no la recuerde. Tremendo spoiler me diré chicos pero yo sé que los que están viendo este video ya conocen a este personaje. Y si no lo conocen chicos les invito a ver el anime de Charlotte. Con 12 capítulos sin duda es una gran obra. Con este tremendo personaje femenino que tiene una evolución bastante peculiar en muy poco tiempo. Bueno chicos sin nada más que decir por favor vamos con el siguiente puesto. La protagonista del anime es Seinen Kill la Kill. Se queda con el apuesto número 5 en este top. En mi video de los mejores animes Seinen puse a Kill la Kill entre uno de los tres mejores. Ya que como saben me gusta mucho esta obra. Los personajes que se presentan acá cada uno tiene su historia. Y en especial el carisma que representa es simplemente muy bueno. Ryuko Matoui en mi opinión es muy buen personaje femenino en esta obra. Funciona como protagonista y en especial hace representación del sentimiento de venganza hacia su padre. Y en mi opinión creo que este papel le queda de 10. Desde el primer capítulo notamos un cambio tremendo en este personaje. Ya que suceden muchas cosas importantes. La madre atacable de ellas es su función con Seiketsu. La relación de estos dos se ve a lo largo de los 24 capítulos. Y esta prenda divina es la que hace que Ryuko tenga mucha evolución en la obra. Debido a que la humanización de este personaje la hace dudar en si debe usar esta prenda o no. Hasta incluso en los capítulos finales decide no usarla y dejarse llevar por otro poder. Esto es muy importante porque muestra un sentido muy humano en lo que es tan solo una chica de 17 años. Con todas las inseguridades y en especial el sentido del odio hacia la persona que están en contra de ella. Esto es lo que más me gusta de este personaje. Su representación y la humanización está muy bien hecha. Simplemente eso hace el desarrollo de este personaje. En especial en los últimos 8 capítulos de esta obra. Ahí se muestra todo el humano que puede ser Ryuko. Además de su complementación con los demás personajes es muy buena. Ya que esta protagonista sigue los personajes secundarios en la obra. Funcionen de igual manera. También lo que me gusta de Ryuko es el sentido de buscar por sí misma la venganza de su padre. Sin depender de un personaje que sea masculino. Ya que hay varios personajes femeninos en obras Shonen o Seinen. Que siempre se orinan con otro personaje. Un ejemplo claro es Mikasa de Shinjeki no Kyoji. En fin chicos. La determinación de Ryuko. Su complementación con los demás personajes. Y en especial su humanización. Son dignas de admirar. Y es por esto que se ha ganado un puesto en este top. Así que chicos por favor vamos con el número 4. Un anime nuevo de la temporada pasada. Que de a poco está tomando una buena recepción hacia la personal del anime. Aún no termina. Pero con lo poco que ha demostrado. Tengo que decir. Que Lina de Iktisik. Es uno de los mejores personajes femeninos presentados. En este año 2021. Junto a Nashiga que hablaremos más adelante en este top. Simplemente la personalidad. Y determinación de este personaje. Es increíble. Bueno. Además de ser hermosa. Presenta en lo poco que lleva en este anime. Un desarrollo bastante bueno. Y espero que siga así. Hasta que finalice esta obra. Bueno chicos. Lina de Iktisik. Es una oficial de élite de su república. Que ascendió al rango de mayor. A la temprana edad de 16 años. Es la comandante de un escuadrón. Este escuadrón al cual está a cargo. Hace que Lina tenga unas inseguridades sobre su república. Y sobre los derechos de la persona que están en este escuadrón. El cuestionamiento sobre el por qué hay personas que tienen más derechos sobre otros. Hace que me guste este personaje. Bueno. Además del hecho de que trata de ser la mejor en esta serie. También su humanización refleja la edad que tiene. Los traumas que ha vivido hasta ahora en el anime son súper buenos. Ya que al comandar un escuadrón sobre la vida y la muerte. Es una carga muy fuerte. Más para una shigake muy sentimental como Lina. Y con tan solo 16 años. Imagínense soportar y llevar a cargo la muerte de un escuadrón. Que son ocasionadas por tu culpa. No amigos. Aquí la humanización de Lina se destaca demasiado. El capítulo 9 de Iktisik simplemente te deja sin palabras. Ahí se demuestra totalmente los sentimientos de Lina. Y la evolución que tuvo en tan poco tiempo. La fuerza y la estrategia que tiene en batalla. Es un punto muy fuerte a destacar también. Ya que no es la simple shigake que se queda sin hacer nada. Siempre busca un motivo para llegar a su finalidad. Y poder superar cualquier obstáculo. Que se le ponga en el camino. Hasta incluso desafiar y cuestionar los tratos de su misma república. Y en especial con sus rangos mayores. Hago énfasis en este punto shigake. Incluso se puede arriesgar a perder su puesto como un oficial de élite. A mi se me quedó gustando bastante este personaje. De hecho con todo lo que dijimos. Ya se convirtió en una de las mejores waifu de este año. Y el anime está buenísimo. Se lo recomiendo bastante. Bueno chicos. Ahora entramos al pollo de las 3 mejores. Así que por favor. Vamos con el puesto número 3. En el top anterior mencioné a Saver y a Juana de Arco en la saga de Fate. No podía faltar otro personaje femenino muy destacable de esta obra de Face Day Night. Rin Tozaka es la protagonista de la obra de Face Day Night Unlimited Blade Works. Y además es mi waifu favorita. También cabe decir que Unlimited Blade Works es mi favorito de la saga de Fate Stay Night. Para empezar. Tozaka se nos presenta en el anime de Fate Zero. Como la heredera de la familia Tozaka. La cual era una familia muy importante en el mundo de los magos. No se ve tanto en este anime. Ya que no tiene un papel principal. Aún así tiene unos 2 capítulos donde toma protagonismo muy bueno. Y desde ahí se nos muestra como una chica independiente. Rescatando a todos los niños que habían sido secuestrados por el Servant Caster. En Face Day Night Unlimited Blade Works es la protagonista de la obra junto a Shiro. Aquí sí se demuestra todo lo que sabemos de ella. Una manga fuerte y que hará todo para conseguir el santorial. Durante su relación con Archer como su Servant se demuestra bastante fría. De hecho así es en los primeros capítulos. Pero de poco a poco podemos ver como se va mostrando su personalidad más amable. Y de una chica bastante peculiar. Todo esto gracias a protagonista Shiro. Ya que los dos conjugan muy bien en este anime. La determinación de este personaje se representa demasiado bien en el anime. Además de que me gusta su relación con Shiro. Porque como lo sabemos Rin sabe todo lo que va a enfrentar en un futuro. Y ella está difícil de acompañarlo en su camino. El final de Unlimited Blade World no demuestra que Rin si tiene una empatía sobre las demás personas. En especial con Shiro. Entiende los problemas de los demás y está dispuesta a todo para resolverlo. Como lo fue con su querida hermana Sakura. En las películas de FaceTime Night Heaven Field. En fin chicos. En toda la ruta de FaceTime Night. Rin siempre se demuestra como una chica fuerte. Y que no depende de los demás para hacer frente a cualquier personaje. Hasta incluso a un Servant. Como lo pudimos ver con la batalla contra Gaster. En Unlimited Blade World. Y a Sakura en FaceTime Night Heaven Field. Bueno chicos. Por todo esto dejamos a Rin con la medalla de bronce. Que buen personaje por dios. Ahora chicos. Vamos con la medalla de plata. En la medalla de plata nos quedamos con el anime de Jojo Senchi. Ustedes saben. Y que de hecho lo considero como el mejor isekai que ha salido hasta ahora. Conta solo 12 capítulos y una película que dura 2 horas. Pero que vale cada segundo verla. Tania la protagonista de esta obra. Es una chica que tiene bastante evolución durante la obra. Y lo que me encanta de ella. Es que solamente depende de ella misma. En este anime hay bastantes personajes femeninos destacables. Como Marisu. Que es la protagonista en la película de esta obra. Que realmente estaba en la duda si poner a Marisu en este top. O a Tania. Pero finalmente me decidí por la protagonista de este anime. Sabemos que Tania es la recarnación de un hombre que vivía en el planeta tierra. Un joven ateo que no creía en Dios. Dios lo reencarnó en un mundo lleno de guerras. Para que cuando lo necesite. Pida de él. Y así pueda creer en este ser. Obviamente Tania se niega completamente a Dios. Y es por esto que lo denomina como Ser X. Tania durante los capítulos se ve como una chica bastante estratega e inteligente para todo. Incluso llegando a un rango muy alto en el ejército con tan solo la edad de 7 años. Superando a bastantes soldados. Para tener tan solo esa edad. También hay que decir que tiene un pensamiento bastante maduro. Y muy fuerte en las batallas. En todo lo que nos ha mostrado el anime. Tengo que decir que Tania ha resuelto todos los problemas ella sola. Incluso haciéndole frente a los rangos mayores de este ejército. Y eso es lo que más me gusta de ella. Que estando tan sola en un mundo nuevo. Puede adaptarse por completo. Y además chicos. Hablamos de un anime Isukai. El escritor de esta obra sin duda es un genio en crear personajes femeninos muy bien argumentados. Con pasados muy buenos igual. Y obviamente con objetivos claros. Como este es de Tania. En ayudar al ejército. Y llevar a la victoria a su país en las guerras. Al igual que la antagonista de Meizu. Que es cobrar la venganza de su padre. Si no han visto mis reseñas sobre este anime chicos. Te los estaré dejando por aquí arriba. Ya que ahí enfocamos todos los puntos de este tremendo personaje. Bueno chicos. Sin nada más que decir. Por favor vamos con la medalla de oro. Y la ganadora de este top. Este personaje aún no aparece en el anime de Tokyo Revengers. Pero chicos. En el manga específicamente en el arco de los Black Dragons. Sin duda es la mejor que se nos ha presentado en esta obra. Yusuke y Shiba es la representación de la promesa, la protección y amor hacia los demás. En especial sobre su única familia. Bueno chicos. Para comenzar. En el manga se nos presenta el personaje como la hermana medio de la familia Shiba. La hermana menor de Taiyu Shiba. Y la hermana mayor de Hakai Shiba. La pandilla de los Black Dragons está liderada por Taiyu Shiba. Su hermano mayor. Quien se nos presenta como un personaje bastante violento. En especial con su familia. Un loco que no le tiene respeto a nadie. Y siempre golpeaba a sus hermanos. Ya que era el único a cargo de ellos. Aquí va el punto y la personalidad que es lo más importante de Yusuke. Esta chica antes de que se nos presente a los Black Dragons. Se nos demuestra como un personaje muy cariñoso y muy responsable. Pero lo más importante. Es su devoción y amor que siente por su hermano menor que Kai. Su devoción es tan grande que incluso estaba dispuesta a matar a su hermano mayor. Para vengarse de su miserable vida. Obviamente también para liberar a su hermano. Y por fin estar en paz. Todo esto se debe a que Yusuke toda su vida fue golpeada por su hermano mayor. Quien era Taiyu. Ya que todos los errores que cometía su hermano menor Hakai. Lo terminaba pagando ella. Solamente para que su hermano pequeño no sufra. Y aquí nos deja representado la palabra que dijimos al principio. La protección. Amor. Y en especial el silencio. Ya que tuvo que callar todo para que su hermano menor no fuera golpeado. Y no pasar obviamente por los abusos que ella pasó. A pesar de esto. En el arco de los Black Dragons. Yusuke muestra una fuerza increíble. En hacerle frente a la bestia de su hermano mayor. Teniendo a toda una pandilla detrás de él. Aún así lo enfrenta. Y obviamente sin miedo. Para que Hakai y sus demás seres queridos no sufran. Esto es lo que más me encanta de ella. Su personalidad vieja es increíble. No es la típica damisela que espera que alguien la rescate. No chicos. Esta chica le da cara a cualquier personaje. Todo para proteger a sus seres queridos. Es difícil encontrar personajes femeninos así. Más en un anime shonen que tiene un protagonista hombre. Por esto digo que Yusuke está muy bien hecho. Desde su pasado hasta el presente. Y de lo que nos ha mostrado el manga de Tokyo Revengers. De verdad espero pronto poder verla animada. Porque estoy segurísimo que a todo el mundo le encantará. Y yo sé que los lectores del manga ya aman a este personaje. Al igual que yo. Yusuke a Shiba con su pasado. Su personalidad. Y en especial su determinación de seguir adelante. Se queda con el puesto número 1 en este top. Y bueno chicos. Con este tremendo personaje femenino. Damos por finalizado este top. Si les gustó me van a apoyar con el típico me gusta. Comentar que les pareció este top. Y suscribirse a este canal para tener mucho más contenido así. Recuerden seguirme en mis redes sociales chicos. Para que tengamos una relación mucho más generosa. Las estarán encontrando en el link de la descripción. Bueno chicos. Sin nada más que decir. Le agradeciendo que hayan llegado a esta parte del video. Me despido. Y nos vemos en el próximo anime. Tania Duggar Fash. Este tremendo personaje femenino se le pide a ustedes. Stay cool bro. No hay... Gracias.